Dios mío, chat, ya me está entrando el nervio Estoy temblando, me tiembla todo ¡Toma! ¡47 segundos! ¡Pero loco! ¡Se va a morir todo el mundo! No puede ser, no puede ser No, no mames, no mames, no mames No mames, no mames, no mames, no sé No sé, chat, estoy entrando un chingo en nervios Chat están arriba, chat están arriba Amigos, estoy muerto Amigos, estoy muerto El día de hoy se hace el primer evento Será primero el luz verde, luz roja, supongo Y estoy casi seguro que será ese Luego del luz verde, luz roja Pues básicamente cada día habrá una competición Todos los días es una competición Y se va eliminando gente Para que ya el último día sean cuatro los participantes Tres, dos, no sabemos Y se gana el premio la persona que llegue hasta el final El premio es un premio demasiado grande Obviamente creo que todos los que estamos participando Quisiéramos 100 mil dólares en nuestras carteras ¿Quieren que leamos las reglas? Vamos a leer las reglas Este evento tendrá una duración de seis días Donde 150 creadores de contenido competirán En juegos inspirados en la serie de Netflix Squid Game Cada día tendrán que conectarse a la misma hora establecida Para vivir todo el show que les hemos preparado Desde el momento que entran al servidor Pueden morir y ser descalificados Una vez comience el evento el primer día Los jugadores que se hayan conectado Serán los participantes oficiales Que jugarán a lo largo de la semana Entonces si alguien llega y dice Ay, no me pude conectar el día de hoy Pero puedo participar mañana La respuesta es No, motherfucker ¿Qué pasó? Hoy me lo... Se ha ido un poco la luz, ¿no? ¡Empieza! A ver Eh, si eras tú Yo te vi ahí al fondo, perro No mames Nos subimos al coche con el Among Us No mames Ojo ¿Cuenta? ¿Ok? Ok Esto es otro rollo, loco Hola ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, chaval? Hola ¿Qué onda? ¿Hola? Coño de la verga ¡Paul! ¿Paul, me escuchas? ¿Sí? Hola ¿Qué tal? Muy bien ¿Todo bien? Ay, viejo cachoto Ay, ¿cómo me lo puedo creer? Hola, Ibai Tengo miedo Yo tengo miedo, eh Mirá los auris de Ibai, boludo Están increíbles Dios mío, chat Ya me está entrando el nervio Esto está muy bien hecho Yo quiero durar Quiero durar Quiero durar Quiero durar Quiero durar Yo ya estoy ready ¡Vayan, feliz cumpleaños! ¡Gracias! Gracias, Robles Oye, Robles Se te satura el micro Bájale al amplificador Porque me acabas de hacer Cagarme encima Hola, Abby Hola, ¿cómo estás? Muy bien ¿Qué pasa, perro? A ver ¿Ya sabes lo del equipo de los tortillers en la noche? Sí Lo escuché A ver A ver ¿Cuántos de los tortillers llegan a la noche? Tan rápido y cogiendo Tan rápido ¿Cómo? A ver ¿Cuántos llegan a los tortillers en la noche? A ver ¿Te gusta comer también? ¿Chupar chocho? Sí ¿Quién está hablando de chupar chocho? Ah, también Yo siempre estoy ebria ¿Quién está? ¿Pero qué son estas conversas? Por un lado chupar chocho La otra dice Sí, yo siempre estoy ebria Está muy bien hecho el chat de voz, by the way Increíble Funciona 10 de 10 Me gusta la proximidad No hay alguien gritando en una esquina que se escucha hasta ahí Hola, verga Nah, esto es Es alucinante, la verdad Me gustaría darles una cálida bienvenida a todos ustedes aquí Todos los presentes Participarán en numerosos juegos Con un hermoso premio en efectivo Todos los presentes en esta sala Están viviendo totalmente al límite Con deudas que simplemente no pueden pagar Entonces Les daremos una última oportunidad para elegir Quieren volver a su antigua y miserable vida Siendo perseguidos Recharán la última oportunidad que les ofrecemos aquí A continuación Procederé a dictar las reglas esenciales que deberán seguir durante cada juego Regla número 1 El jugador no podrá dejar de jugar Regla número 2 El jugador que se niegue a jugar Será eliminar será eliminado Regla número 3 Los juegos no podrán terminar aunque la mayoría lo decida Ya me quiero ver en las últimas pruebas a los demás Yo no sé si llegue Atención, el juego está por comenzar ¡Elisa! Todos los jugadores sigan las instrucciones y procedan a la sala de juegos Buenas tardes Esa es una locura Esto es... Esto es increíble, Chad ¿Qué es esto? Estoy temblando Me tiembla todo ¡Vamos! ¿Cómo coño hicieron eso? Esa luz verde roja Bienvenidos todos al primer juego Atención Todos los jugadores Por favor Deben esperar en el campo Pasen de primero, panas Yo... Yo voy después Chocas, no tienes kill El primer juego es Luz roja y luz verde Por favor Ustedes Pueden avanzar hacia adelante Mientras ella grite Luz verde Si detecta que se mueven posterior Posteriormente Serán eliminados Si crucen la línea de meta Sin ser atrapados en tres minutos Pásen esta ronda Suerte Suerte Es hora de comenzar el juego Verde Ya puedes correr y parar Jugaremos Jueves De luz verde Hijo de puta Unicornio gamer El primer de morir Jugador 25 Eliminado Los verdes Ya puedes correr y parar Yapura Jugador 57 Eliminado Jugador 47 Eliminado Estoy temblando Estoy temblando Un minuto Chat Para pasar Siento que no voy a alcanzar ¡Ay tu puta! ¡Má! Jugador 26 Eliminado No soy muerto Jugador 7 Eliminado Jugador 44 Eliminado Quiero llorar 47 segundos ¡Pero loco! ¡Se va a morir todo el mundo! ¡Se va a morir todo el mundo! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Loco! ¡Se va a morir todo el mundo! ¡Muévete los verdes Rápido, rápido Jugador 31 ¡Me vale verga! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Te amo, Juan! ¡Vamos! ¿Alguien más le salpicó? ¿Alguien más le salpicó sangre? Luz roja Luz verde Por favor Diríjense a la salida Pasaremos al siguiente juego ¿Cómo? ¿Hay otro hoy? ¡Vamos! ¡Pero qué locura es esto! Esto es un juego nuevo Es que van a meter Entre la serie Y juegos nuevos Uy, uy, uy Sin saber cómo es el juego Hasta antes de la partida Es jodido que te cagues Bienvenidos a todos los jugadores Al segundo juego El juego se llama Las escondidas Todos los jugadores Dispondrán de 5 minutos Para encontrar un lugar Y esconderse de los buscadores Una vez pasado el tiempo Asegúrense de no ser encontrados En los próximos 15 minutos O serán eliminados Los jugadores que consigan No ser encontrados Al terminar el tiempo Pasarán esta ronda No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No, no mames No mames No mames El tiempo para esconderse Comienza Ahora No mames No mames No se No se Me estoy entrando Un chingo en nervios Es que debe estar hecho Para que hayan Partes donde se pueda subir ¿No? Puta mierda No mames No mames No se que hacer Por favor Mierda El tiempo de esconderse Ha finalizado Los guardias Comienzan a buscar No dejes que te atrapen O serás eliminado Es una infinidad de tiempo Impresionante Quizás lo que Es el infinito Jugador 93 Eliminado 12 minutos Esto es infinito Este Puto contador Putos contadores De mierda No ama Jugador 35 Eliminado Los odiaba de pequeño Las odio de grande Las putas escondidas De putísima mierda ¿Cómo las odiaba? Staryuki Jugador 27 Eliminado Paul ¡Noooo! Paul Anders Bobby Crab Jugador 119 Eliminado Escuche pasos Escuche pasos Jugador 102 Eliminado Fernanfloo Jugador 134 Eliminado Puta madre Como diría mi abuela Calla tontito ¡Larry! ¡Larry! Ok Chad Todos Pongan emotes De Fortnite Kit Vamos Dos minutos ¡Cállate! ¡Tú! ¡No! 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 Chad están arriba Jugador 146 Eliminado Jugador 5 Eliminado Jugador 90 Eliminado Jugador 4 Eliminado Jugador 124 Eliminado Chad están arriba ¡Cállate! Por favor, déjenme moverse Chad están arriba Chad están arriba Amigos, estoy muerto Amigos, estoy muerto Amigos, estoy muerto 12 11 10 9 8 ¡Inmantado! 7 6 5 4 3 2 1 ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 Dios mío, loco Dios mío, loco Todos los jugadores que han superado las escondidas por favor diríjanse al inicio del juego serán trasladados a la sala principal sigan las instrucciones todos los jugadores que han superado las escondidas diríjanse al ascensor serán trasladados a la sala principal sigan las instrucciones tú estás buscando al Mariana, ¿verdad? Sí a mi amigo pues lo mataron encima de estaba en el árbol él estaba en la parte de arriba me salpicó un poquito de su sangre está muerto el Mariana murió está muerto el Mariana está muerto se murió está muerto el Mariana está muerto no pasa nada no pasa nada el Mariana está muerto el Mariana el Mariana está muerto es que o se dice o se dice Mariana está muerto Mariana está muerto Silver el Mariana está muerto Silver el Mariana está muerto Silver Roger Roger el Mariana está muerto Roger el Mariana está muerto Roger Aldo el Mariana muerto Eso es increíble, en verdad Ale Esto es increíble Yo no entiendo cómo hacen esto, loco Gracias, Dios, gracias Ay, tu puta madre Día uno del juego del calamar Terminado Si quieren seguir la serie acá Y a ver hasta qué día llegamos Los espero el día de... Hoy, jueves 20 de enero para el segundo día de los Squid Game A partir de las 10 am, hora México Los espero en mi canal de Twitch que estará en pantalla y en la descripción Gracias por ver este video, los amo